Sabía que las cosas se estaban poniendo serias en el sureste de Asia y me imaginaba que mi momento se acercaba. Estaba seguro de que la guerra de Vietnam se acabaría dentro de un año. Va en serio, si apretamos el gatillo es para disparar balas, cohetes y soltar bombas. No me gustaba que matar fuera algo tan normal como beber agua. No recuerdo haber visto nunca a alguien y haber disparado contra él. Veía destellos en la selva y contra eso disparaba. No había duda de que el 99% de la gente que salía de las escuelas de vuelo iría destinado al Vietnam. Cuando despegábamos y empujábamos la palanca para avanzar, la sangre me llegaba hasta los pies. No parecía que fuera a explotar, pero la verdad era diferente. Guerra de helicópteros en Vietnam. Capítulo 2 En los últimos años de la década de los años 60, más soldados, suministros y unidades de helicópteros fueron enviados a Vietnam para detener el avance de las fuerzas comunistas. En este mar de incertidumbres, las tripulaciones de helicópteros tenían que hacer frente a múltiples amenazas, desde ser derribados hasta conseguir que despegara su pesada nave. Cuando se empieza a volar en Vietnam debido al clima, la humedad, la densidad del aire, la altura a la que estábamos, etc., te das cuenta de que te falta potencia para despegar. Entonces lo que hacíamos era recorrer la pista hasta que conseguíamos la suficiente sustentación para el despegue. Hubo veces en que el tripulante jefe y el artillero bajaban a tierra y corrían junto al helicóptero hasta que estábamos en el aire y luego saltaban dentro. Al pequeño helicóptero Hughes le llamaban Lodge, acrónimo en inglés de Helicóptero Ligero de Observación. Incluso aunque fuera armado, era utilizado principalmente en misiones de reconocimiento. Al principio los aviones armados eran juiz estándar de la serie B o C, con soportes para cohetes, minicañones y morteros. Con esta configuración los pilotos del ejército tenían una precisión de tiro mortífera y proporcionaban un muy buen soporte de proximidad a las tropas de tierra. Más adelante, la Bell Helicóptero se basó en los mecanismos Telhui y desarrolló el helicóptero artillero Cobra. Apenas cabían los pilotos en él, era muy esbelto, rápido y mortífero. El Cobra hizo su primera aparición en combate a finales de 1967. Junto con los pequeños Hughes de observación, estos dos helicópteros fueron conocidos como grupos de caza, los famosos Hunter Killer. Formábamos un grupo de Hunter Killer cuando íbamos en busca del enemigo y no teníamos idea de dónde estaba. Lo normal era volar a pocos metros del suelo, buscando pistas y huellas en el suelo. Los Cobra volaban a nuestro alrededor, siempre nos tenían a la vista. Cuando me disparaban, los Cobra respondían. Si nos alcanzaban, soltábamos humo y nos largábamos de allí. Todo lo que llevaba a bordo era un observador con una AR-15. Normalmente llevábamos unas 15 o 20 granadas de mano apiladas entre nosotros. Todas eran de clases diferentes, incendiarias, de fragmentación. Si el enemigo se escondía en el río, les lanzábamos granadas de impacto. Los Cobras llevaban ametralladoras eléctricas y minicañones. Con los minicañones disparábamos contra gente que estaba a un metro de nosotros. Con los cohetes debíamos tener un poco más de cuidado. Pero con los minicañones podíamos apuntar y disparar a la gente que estaba dentro de las líneas de trincheras. Los minicañones eran la mejor arma. Los minicañones son muy letales. Algunas misiones hacían recordar lo vulnerables que eran los helicópteros en combate Una de nuestras misiones, una muy importante, era recuperar helicópteros cuando eran derribados o habían tenido fallos mecánicos En otras palabras, no queríamos abandonarlos o destruirlos Las misiones de recuperación eran de las más importantes Lo único malo era que te preguntabas por qué lo habían derribado Y también si todavía estaba por allí el que había dañado el helicóptero que tenías que recuperar En esas misiones llevábamos otro tripulante, un artillero Disparaba desde la parte trasera Durante cierto tiempo nos pareció raro que el artillero trasero pudiera causar daño al enemigo Y ellos lo supieron Así que nos dejaban ir solos, a no ser que dispararan muy bien Otras misiones eran un poco más extrañas Cuando íbamos a una posición avanzada, a veces llevábamos animales vivos Muchas veces hacíamos paracaídas artesanales para lanzar las vacas, cerdos o lo que fuera Teníamos la esperanza de que los mantuvieran en el aire lo suficiente A los pollos los soltábamos en caída libre Era curioso verlos bajar Aleteaban durante los primeros 10 segundos Luego recogían las alas y caían en espiral Como una bomba Realizamos bastantes incursiones de artillería Consistían en colgarles cañones y munición por la panza a 5 o 6 Chinook Se aseguraba una zona de aterrizaje y allí descargábamos la unidad de artillería Luego volvíamos a recogerlos Después de que hubieran disparado contra sus objetivos Así se desconcertaba a Charlie, los norvietnamitas Porque les hacíamos creer que el lugar de aterrizaje era una zona operativa que debían visitar La mayoría de las veces se les dejaba trampas explosivas para cuando fueran por la noche Los dos mejores helicópteros del ejército eran el Chinook y el Hui Lo demostraron en Vietnam La muerte era una compañera constante y aleccionadora Cada uno de los tripulantes de helicópteros tenía su propia forma de enfrentarse a ella Era una sensación terrible No puede ser descrita Es terrible saber que has matado a alguien ¿Estaría casado? ¿Tendría hijos? En eso pensábamos Había algunos a quienes no les importaba nada Pero eran pocos La mayor parte de los hombres que conocí No dudó nunca en realizar su trabajo No dudábamos en hacer todo lo que fuera Por proteger a nuestros soldados Una de las más extrañas adaptaciones cuando estábamos en Vietnam Era acostumbrarse a la muerte Estaba en todas partes Al principio hacíamos como si no nos afectara para llevar a cabo las misiones diarias Con el tiempo dejabas de preocuparte y te hacías insensible Mientras siguieras viendo la muerte Significaba que podías volar Cumplir tu misión Y acabar el día No me gustaba que matar fuera tan normal como beber agua No era más que un deber con el que había que cumplir No se sentía nada Pero al cabo de 30 días de estar lejos de allí Te miras al espejo y te preguntas si ese eres realmente tú No tenía importancia Si no le tocaba a un amigo A un camarada O a un aliado Pero no se sentía remordimiento Si se disparaba contra el enemigo Eso era lo peor que nos ocurría Los B-52 Sembraban alfombras de cientos de toneladas De bombas de alto explosivo Contra los túneles del Viet Cong Al poco tiempo Helicópteros de reconocimiento Iban a la zona bombardeada Para comprobar los daños Era sorprendente Que los soldados enemigos Salieran inmediatamente de los túneles Arrastrándose Y devolviendo el fuego La mayoría de los americanos Que combatieron en Vietnam Sienten un gran respeto Por el valor demostrado por el Viet Cong Los soldados vietnamitas eran muy tenaces De la misma madera Que los nuestros 224 años antes Durante la guerra de la independencia Yo no quería que perdiéramos la guerra Estaba allí para ser el vencedor No el perdedor Pero ellos no estaban allí Solo durante un año Se quedarían para siempre Al cabo de un año Yo volvería a casa Como todos los demás Fueron unos luchadores de la jungla Muy tenazos Bajaban del norte de Vietnam Con la munición a la espalda Luego peleaban Los veíamos Cuando se les acababa la munición Volvían a por más Creían en lo que estaban haciendo Eran como la mayoría de los soldados Que fueron a luchar allí Iban a hacer un trabajo Pero nosotros Estábamos en su tierra ¿Sabes? Estás en su país Y no vas a ganar una guerra Cuando una persona Tiene ese tipo de tenacidad Y devoción No tengo ningún antagonismo O desrespezo O desgracia Para el NVA O el VECE Ahora mismo Creo que hicieron lo que Tienen que hacer Y fue desafortunado Para ellos Lleguaron Lleguaron Muchos más personas Que nosotros Hacemos Había algunos Que al Vietcón Lo llamaban Sir Charles Se debía a que Su identificativo fonético Era Victor Charlie Por eso Muchos les llamaban Charlies Teníamos un par de tipos Que después de alguna experiencia Con el enemigo Quedaron tan impresionados Que les llamaban Sir Charles O Mr. Charles El ejército Norvietnamita Tenía voluntad Disciplina Y estaba muy bien entrenado Los Vietcón Y los norvietnamitas Conocían muy bien En el daño Que podían causar Las ametralladoras Laterales Por eso Nos dejaban solos Hasta que abandonábamos La zona de recogida Se quedaban En la linte del claro Y disparaban Contra la parte De atrás Del helicóptero Que es la más vulnerable El motor La transmisión Y el sistema hidráulico Parten de allí Los norteamericanos Traicionaron al final De la segunda guerra mundial A Ho Chi Minh Cuando entregaron Su nación a los franceses En lugar de a su pueblo Como habían prometido Las gentes de Vietnam Del norte Siguieron a Ho Chi Minh Con marcado entusiasmo Y fidelidad Su ejército expresó Con fiereza El odio Que su líder Profesaba Contra los americanos Su entrega A la causa Fue total Principalmente Luchamos Contra el ejército Norvietnamita En el área Del delta Pusieron por todas partes Estandartes Y banderas No se Por que lo hacían Puede que fuera Para decir Algo así Como Aquí estamos El Viet Cong O guerrillas comunistas Norvietnamitas Era una fuerza De combate Independiente Algo parecido Al maquis No estaban También entrenados Pero tenían El mismo entusiasmo Con los Viet Cong Iba a veces Una chica O un niño Esos eran Los más peligrosos Porque en el ejército Llevaban uniforme Pero un Viet Cong Podía ser cualquiera Todos contábamos La misma historia De haber sobrevolado A una chica De unos 15 años Que estaba con un buey En un arrozal Al poco rato Te dabas cuenta De que sacaba Un Kalashnikov Y empezaba A dispararte Yo lo he visto No era nada raro Hay mucha gente Que no lo entiende Pero en las guerras Luchan los chicos Había muchos pilotos De helicóptero Que tenían 20 o 21 años Observadores como yo Que tenían que tomar Decisiones increíbles Creo que eso Creo que eso era Lo más difícil De volar en helicópteros No se podía elegir Bien a quien se quería Y eso nos preocupaba Tomábamos decisiones Pero ¿Eran las correctas? Hay que afrontarlo Estábamos en combate Y en una situación De combate Tu vida está en peligro Y también La de los que te rodean Así que lo mejor Es saber Quienes son tus amigos Y quienes los enemigos Hubo muchos vietnamitas Que peleaban Con los americanos Tuvimos uno Que una noche Se levantó Después de un ataque Con morteros Miró al sargento Y le dijo Tú me conoces sargento Tú me entrenaste ¿Verdad? Me enseñaste A disparar morteros Y él le contestó Sí Yo te conozco Existe algo En la guerra Con todo lo mala Que es esta Que saca fuera Lo mejor que hay Dentro de nosotros De alguna forma Amamos la guerra Y lo mismo Se puede decir De las mujeres Yo lo veo Desde la perspectiva Masculina Hay algo emocionante Acerca de la guerra Aceptar el riesgo Definitivo Sí Se goza con ello Porque eres tú Contra ellos Jugándote El todo Por el todo Finales de enero De 1968 La mayoría De los norteamericanos Opina que la guerra De Vietnam Se encuentra Bajo control El ejército Norvietnamita Y el Vietcong Estaban a punto De demostrar Lo contrario Con la llegada Del TET El nuevo año Lunar vietnamita La festividad Más importante En Vietnam Las fuerzas comunistas Lanzaron su mayor ofensiva Contra las ciudades Del sur de Vietnam Empezó a las 3 de la mañana Parecía el día de Los cielos Estaban repletos De trazadoras No hacían más Que caer Andanadas de cohetes Y morteros Atacaron duramente Fu Loi Donde estábamos nosotros Teníamos unas pocas unidades De helicópteros allí Los hechos Se sucedían Con mucha rapidez Se decía Que el Vietcong Había llegado Hasta Saigón La noche anterior Y era el único lugar De donde podríamos Recibir refuerzos De la única forma Que se podría escapar De la ciudad Era trayendo más soldados Y peleando a continuación Para salir de allí Fue llamada La ofensiva Del TET Cambió totalmente El curso De la guerra En Vietnam Diez helicópteros Llegaron simultáneamente Al estadio de Futo Este se encontraba En el lado oeste De la ciudad Era un lugar Donde no había Más que apartamentos Parecía que se estaba En medio de Los Ángeles Solo que allí Había un gran estadio El ejército Norvietnamita Y las fuerzas Del Vietcong Habían reunido Secretamente Grandes cantidades De armas Y de municiones Atacaron en varios Frentes a la vez Conquistando completamente Siete ciudades Y muchas provincias Volamos hasta allí Y recibimos el fuego Que salía De los edificios De apartamentos Se veían salir Los disparos Desde las ventanas Y allí Aterrizamos nosotros Fuimos de los primeros Soldados En entrar en Saigón En la festividad Del TET Fue durante la mañana A continuación Nos dirigimos Hacia el sector oeste Pero estaba bloqueado Así continuamos Hasta las tres De la mañana En que nos fuimos A la cama No hacíamos más Que volar y pelear Durante unas 15 horas Al día Y luego volvíamos A full hoy Y dormíamos Unas pocas horas Hacia el 10 de febrero Las fuerzas aliadas Habían recuperado El terreno perdido Las bajas del ejército Norvietnamita Y del Vietcong Igualaron a las norteamericanas Durante toda la guerra Pero el daño Estaba hecho Como una guerra Que se suponía Que estaba controlada Podía haberse escapado De las manos La ofensiva Del TET De los comunistas En 1968 Desde el punto De vista operativo Fue un desastre Para los comunistas Básicamente Erradicó A los comunistas Locales De Vietnam Del sur Pero fue planeada Para conseguir Una victoria Estratégica Contra los Estados Unidos Con el fin De lograr un cambio En la opinión popular Personalmente Creo que después De mediados Del año 68 Incluidas Las elecciones presidenciales Se impuso La idea De retirarse De Vietnam La política De la guerra Nunca estuvo clara Los objetivos En Vietnam No estaban bien definidos Muchos comenzaron A preguntarse Si existía Alguna clase De plan No creo Que los objetivos De Vietnam Estuvieran muy claros Se luchaba Al día Se conquistaba Ciertas áreas Para volver A conquistarlas Un mes más tarde Las conquistábamos Las evacuábamos Y volvíamos A conquistarlas Los objetivos No estaban claros Sucedían muchas cosas Que la gente No entendía Era una guerra política Eso era así Tanto si la gente Lo entendía Como si no En la guerra Se te ordena Que ganes Creo que si en Vietnam Se hubiera dado Esa orden La guerra Se habría acabado En un año En dos Como mucho No se necesita Ser un superdotado Para saber Que no se trataba De ganar la guerra Estoy seguro Me pongo furioso Cuando pienso en ello Tenía muchos amigos Y traje a casa En Olimpia Al mejor de todos Iba dentro De una caud Esto ocurría Por la falta De un objetivo Claro Existe una gran amargura Entre los survietnamitas Que nos ayudaron Sienten que les traicionamos Porque no supimos Cómo debíamos Hacer las cosas Sabíamos Que nos íbamos A retirar De aquella región Veíamos lágrimas En los ojos De aquellas gentes Porque conocían El precio Que tendrían que pagar Por haber sido amigo De las fuerzas americanas O survietnamitas Muchos se preguntaban Si además De las directrices De Washington No habría intereses Financieros Para que el conflicto Se prolongase No tardé mucho En darme cuenta De que había muchas personas Ganando dinero Con la guerra Por allí había Mucha gente Con contratos Sabíamos que después De asegurar un área Los comunistas La volverían a conquistar En dos o tres semanas Y luego montaríamos Una gran campaña Para volverla a tomar Esa era la situación Y luego había un montón De contrapistas Trabajando allí Y muchas compañías Ganando una fortuna Se ocupaban De reconstruir Las bases Y las instalaciones Destruidas Había gente En el gobierno Que tenía acciones De las compañías Que fabricaban Los helicópteros Que utilizábamos Perdimos una gran cantidad De ellos Y había que reponerlos No hacían más Que enviar otros nuevos Pero ellos No estaban aquí Con nosotros Para ver a los que morían No solo los nuestros También los vietnamitas Para las tripulaciones De helicópteros La mayor frustración Causada por los políticos Se manifestaba Sobre el campo de batalla Nuestros mandos Tenían las manos atadas Desde mi punto de vista De piloto No podían hacer Lo que realmente Tenían que hacer Existía una directriz En Vietnam Sin fundamento Por la que los helicópteros No podían siempre Devolver el fuego Que recibían Si una persona Me dispara No le voy a preguntar Si es amigo O enemigo Demasiadas restricciones Demasiadas reglas En el combate No me gusta subir Al ring Con una mano atada Hay que luchar duro Pero no nos dieron Todas las armas Para ello No nos dejaron Las manos libres Fue duro Obedecer las órdenes No responder al fuego Cuando era atacado El helicóptero Desde el primer vuelo Si habría un fuego Contra ti No era fuego amistoso Y les respondías Llegó una situación En la que Probablemente Eso lo habrán dicho Otros pilotos En la que no se podía Contestar al fuego Si no te daban permiso Para ello Lo que es absolutamente ridículo Todavía resultaba Más difícil No devolver el fuego Cuando los soldados En tierra Eran atacados Estaba en un destacamento Avanzado con mando conjunto No podíamos abrir fuego A menos que diera Su autorización El ejército Sur vietnamita Un día vimos Un convoy De ingenieros El ejército Nor vietnamita Estaba a ambos lados De la carretera Nos pusimos A gritar por radio Para que nos dieran Permiso Para abrir fuego Pero no nos lo daban La compañía Fue atacada Y murió la mayoría Sin embargo Nosotros Estábamos sobrevolándola Con dos helicópteros Sin que nos dieran La autorización De atacar Al final pudimos hacerlo Hacia las 3 de la mañana La 173 División El transportada Atacó Y les hizo correr Hasta el mar de China Trataban de escapar Pero nos llamaron A nosotros Y literalmente Cientos de soldados Nor vietnamitas Acabaron en el agua Se esforzaron Tratando de escapar Pero no lo consiguieron A continuación Veremos Como las tripulaciones De helicópteros Arriesgaron sus vidas Para rescatar A los heridos En Vietnam Las bajas Son algo inevitable En cualquier guerra Los soldados Caen destrozados Los morteros Y las minas Arrancan miembros A los hombres Pero a diferencia Del pasado Los heridos En Vietnam Tenían una posibilidad De sobrevivir Una muy buena El helicóptero Usado como ambulancia Encontró su madurez En Vietnam Estas ambulancias Volantes Fueron llamadas Dastov O barredoras La documentación Del departamento Médico Muestra Que estamos Salvando más heridos Se consiguen Cuidados médicos Con mayor rapidez Esto tiene buena prensa Cuando se trata De obtener dinero Del congreso Es popular Que se trate De salvar A gente En peligro Por eso El helicóptero O ambulancia Ha consolidado Su puesto En el ejército Cuando pienso En la cantidad De camaradas Que murieron Sobre mis hombros Tratando de sacarlos De la jungla Yo luché En el pacífico Durante la segunda Guerra mundial Intentábamos Buscarles ayuda médica Pero se morían En nuestros brazos Luego apareció El helicóptero Para mí El mejor modo De transporte Con él Se puede transportar A los compañeros O a los enemigos A un lugar Donde puedan asistirles Sin tener problemas El número De supervivientes Es increíble Ver para creer Los médicos Y tripulantes Que volaron En aquellas misiones Arriesgaron Sus vidas Para salvar A sus compañeros Y enemigos Heridos Los médicos No eran armados Ellos Estaban a estas LZs Ellos Tenían personal Weapons Pero no Machines Y tenían Un círculo Red Pantado En el aeropuerto Y el NVA Estaba Estaban a Estaban a LZs Así que Ellos Se tomaban Fuer Y No Podían Returning Y Pensaba Eso Took A lot De Guts Para Estaban A Nite Son Often A Nite Estaban Estaban Insurciones Y Extractions Y Increíble People Entiendo Que una misión De ambulancia Consiste En ir a Recoger Un paciente Para Llevarlo Al hospital Y Algunas Veces Los recogíamos Bajo El fuego De los Morteros Los Vidcons Siempre Bombardeaban En cuanto Avistaban A alguien En una Ocasión Pudimos Recoger Unos 14 Heridos Durante Un Bombardeo Con Morteros Es Algo Que Siempre Me Ha Sorprendido El Que Pudieran Cargar Tantos Pacientes En Tan Poco Tiempo Aterrizábamos Y antes De que Nos Dieramos Cuenta Ya Estábamos Listos Para Despegar Eran Misiones Muy Satisfactorias El Tiempo Contaba No Pensabas En Nada Y Salían Perfectamente La Carnicería Causada A los Civiles Vietnamitas Durante La Guerra Iba Más Allá De Lo Que Podían Imaginar Muchos Tripulantes De Helicópteros En Una Ocasión Estábamos En Bambitop Unas Fuerzas Especiales Acamparon Al Oeste De Nosotros Y Fueron Rodeados El Viet Kong Se Había Apoderado De Un Poblado Y Trató De Conseguir Comida En El Pidieron Arroz Pero Les Dijeron Que Ya Lo Habían Dado Todo Los Viet Kong Dijeron Que Debía Que Darles Al Como Les Contestaron Que No Dispararon A Bocajarro A Dos Niñas No Las Mataron Pero Las Dejaron Heridas De Mucha Gravedad Entonces Nos Llamaron Por Radio A Nosotros Cuando Se Fueron Los Del Viet Kong ¿Hay Alguna Ambulancia Que Pueda Venir A Banitop? Era De Noche Y Llovía Pero Un Compañero Y Yo Cogimos Dos Helicópteros Y Fuimos Hacia Allí Inmediatamente Recogimos A Las Niñas En Los Helicópteros Sangraban Mucho Tanto Que Es Terrible Recordarlo Cuando Despegamos E Inclinamos El Helicóptero Su Sangre Se Encharcaba A Mis Pies Pero Pudimos Volver Teníamos Allí Un Pequeño Hospital Y El Cirujano Pasó Con Ellas Toda La Noche Operando Dos Días Más Tarde Nos Dijo Que Volaría Conmigo Y Él Sería El Que Disparar Fuimos Juntos Los Dos La Mirada En Sus Ojos Era Incluso Se Utilizaron Helicópteros Pesadamente Armados Para La Evacuación Cuando No Estaban Disponibles Las Ambulancias Nos Pidió Ayuda Un Convoy Que Había Caído En Una Emboscada Y Allí Fuimos Éramos Una patrulla De Dos Helicópteros Con Artillería Ligera Su Capitán Estaba Desesperado Tenía Gente Malherida Nos 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 No Teníamos Ambulancias Ni Slicks Y Llevábamos Demasiado Armamento Lo Primero Que Hice Fue Disparar Mis Cohetes 14 A la vez Creí Que El Helicóptero Se Pararía En Seco En El Aterrizamos Y Subimos A Cinco Heridos A Bordo Dos O Tres Habían Perdido Demasiada Sangre Les Faltaban Extremidades Los Llevamos Enseguida Al Hospital Y En El Momento De Aterrizar Se Nos Acabó El Combustido A Veces Las Buenas Intenciones De Los Tripulantes No Eran Suficientes En ocasiones Se Les Encomendaba La Dolorosa Misión De Transportar Los Muertos En Combate El Llegamos en un área que tenía una heavy firefighter antes, y colocamos un par de tropas en las bolsas, y nos quedamos, y recuerdo que los llevamos a llevar a cabo en el helicóptero, y fue muy quieto en el intercambio, y el jefe, el doer gunner, el comandante, y yo no hablaba por un tiempo, porque cuando estás en el campo de batalla, y ves tus primeros causados, y son los americanos, Una noche estábamos sobrevolando la jungla, porque una patrulla había sido atacada cerca de la frontera de Camboya, aquella noche me alcanzaron con 15 o 20 disparos, descendimos, nos cargaron los cuerpos, les deseamos suerte, y nos los llevamos. Fue nuestra primera misión recogiendo bajas, bajas de un ataque de penetración, eran 12, les habían disparado en la cabeza, fue una escena terrible, para nuestro ametrallador, era el primero o segundo día en el país, salían muy pronto a volar, porque no había suficientes ametralladores. Aquella noche, no pudimos volver al helicóptero, era un desastre total. Una de las ironías de Vietnam era que todos los que combatieron allí opinaban que los demás realizaban un trabajo muy peligroso, pero todos están de acuerdo en una cosa. En mi opinión, los soldados de infantería en Vietnam, fueron los verdaderos héroes. Si se quiere definir lo que es un héroe, ellos cumplían todos los requisitos. Las tripulaciones observaban en asiento preferente las penalidades de los soldados de infantería. Creo que la gente no comprende que la guerra no es como en el cine. John Wayne comienza una terrible batalla, y al final el comandante le saluda y le felicita, y luego de vuelta a Times Square, en Nueva York. No es así. Cuando la infantería tenía problemas, todos los hombres sabían que tenían que ir con el helicóptero a ayudarles, era la máxima prioridad, costara lo que costara. Para mí, era la única razón de nuestra presencia ahí. Yo era un poco más viejo que los otros, o me lo parecía. Pero ellos lo daban todo por los demás. Había que pasar por esta horrible experiencia, y así un día tras otro, 300 o 400 veces. Parece increíble que aquella gente resistiera. No es cierta la creencia de que siempre tenían soporte aéreo. Estaban diseminados en pequeños grupos, y no sabían dónde iba a aparecer en masa el enemigo. Confiaban en que el servicio de inteligencia acertara, y tuvieran cobertura aérea. Como antiguo soldado de infantería, sé apreciar el gesto de los soldados cuando les recoges exhaustos, apenas con vida. Y te dicen, gracias de fe. De vuelta a la base, las tripulaciones tenían unos preciosos y escasos momentos de paz. Una oportunidad para olvidar la guerra y pensar en su hogar. Intercambiaba cintas con mi familia para permanecer en contacto con ellos. No soy muy aficionado a escribir, y a veces no tenía tiempo. Por la noche grababa un mensaje y lo mandaba a casa. Y ellos me lo devolvían. Eso hacía con mi familia. Estaba soltero. Si hubiera estado casado, habría tenido problemas. Escribía a casa todos los días. Para escapar de las fatigas del combate, las tripulaciones tenían que hacerse acreedores del derecho a un permiso de descanso. Cada unidad tenía su criterio propio en estos casos. Pasaban periodos breves en el campo, Saigón y Bancao. Pero lo mejor era cuando le estaban una semana para ir a Hong Kong, Bangkok, Sydney e incluso Hawái. La mayoría de los casados preferían Hawái porque así podían ver a sus familias. A los solteros no les importaba mucho donde fueran, con tal de que hubiera chicas y buen licor. Pero lo que todos deseaban era llegar al final del año de estancia en Vietnam, cuando faltaba poco para marcharse. Nos acordamos de las dos últimas semanas en Vietnam. Trataban de alejarte del vuelo. Hacías tareas administrativas. Te preparabas para irte. Si no estabas herido, trataban de que no combatieras. Estar a punto de irse tenía una canción. Vamos a marcharnos de aquí. Aunque sea lo último que hagamos. Me acuerdo cuando la cantaban en el club o en los barracones. Lo hacían a grito pelado. Así era. Cuando la escucho de nuevo me pongo a temblar. Vuelta a casa. Tras un año de batallas sangrientas y amigos perdidos, todo se acabó. Como los demás soldados, los pilotos regresaban a un país sumergido en convulsiones. Después de los más duros combates, los hombres volvían con la sensación del deber cumplido. Pero esto no parecía importarle a nadie. Entre periodos de servicio, volvía a casa con mi familia. Podía contar con los dedos de una mano cuantos me preguntaban dónde había estado. Resultaba muy duro. Volvíamos y nadie te preguntaba nada. Ni una palabra. Como si no existieras. No te odiaban. Ni siquiera te decían que eras un asesino de niños o algo así. Simplemente te ignoraban. No se preocupaban de nada. Eras un gran tipo. Pero no mencionaban que eras veterano de guerra. Solamente había dos clases de personas con el pelo corto. Los policías y los militares. Yo me dejé crecer el pelo todo lo largo que pude. Nadie apreciaba lo que habíamos hecho. Parecía que fuéramos enemigos de nuestra propia gente. Lo único que quería era volver a casa. No me escupieron a la cara. Les hubiera dado un puñetazo, pero no lo hicieron. Sin embargo, si hablabas con alguien, sacabas la conclusión de que no les gustabas. Aunque le dijeras que recogías heridos. No te querían. No culpo a nadie en particular. Sencillamente trataba de ignorarlos. Nos dejaban solos con nuestras penas. Deberían habernos dicho que estaban orgullosos de nosotros. Tendrían que haberlo hecho. Pero tuvimos que callarnos y seguir nuestro camino. Algunos pudimos hacerlo. Los que no tenían hogar o trabajo no pudieron. Algunos se aislaron en los bosques y no volvieron nunca más. Muchos veteranos encontraron que al regresar tenían que seguir pagando un alto precio. Ahora opino que no debimos haber ido a Vietnam. Y probablemente hicimos cosas allí que no debimos hacer. Ni como soldados, ni probablemente como nación. Creo que el objetivo, la meta era pura. Lo que siento más de Vietnam es que no ganamos. Creo que hubiéramos podido hacerlo. Pero no perdimos en el campo de batalla. Sino en Washington. 58.715 norteamericanos perecieron en Vietnam. De ellos, 4.339 eran tripulantes de helicópteros. El resto tuvo suerte. Pero incluso así, aquella guerra cambió sus vidas de forma extraña. Todas sus relaciones posteriores, incluso las entrevistas de trabajo, se vieron afectadas. Me pregunto para qué fue todo aquello. Perdimos a nuestros camaradas a cambio de nada. Eso parece. El ejército nos pidió que fuéramos. Y después de ver lo que ocurrió, nos preguntamos que para qué. Para todos aquellos que murieron sin ningún motivo, supongo que hubo una razón. Pero no sé cuál. En Fort Rucker, Alabama, hay un sombrío monumento dedicado a los tripulantes de helicópteros que perecieron en Vietnam. Para los que sobrevivieron, los nombres de los caídos no son únicamente un grabado en la piedra. Tom era de Toms River, Nueva Jersey. Yo de Cherry Hill. Uno fue el oficial warf. J. Boton y J. Bob Estillam. Era uno de esos tíos a los que le encantaba volar en helicópteros artillados. Mi mejor amigo de la universidad, Gary Mack. Le dije a Tom que pasaría por su casa para decirle a sus padres cómo estaba. Es mejor que no hable de aquello. Volví unos días después de aquello. Por fin lo conseguí. Una semana más tarde fui a casa de Tom Rivers, que está a una hora más o menos de la niña. Sam Toomey, Independence, Missouri. Llamé a su puerta y salió su madre. Me sorprendió el olor a flores, a muchas flores. Cuatro días después de marcharme, Tom salió a volar con el capital Michaels en una misión de ataque. Les volaron el rotor de cola y cayeron en invertido a 160 por hora. Tom sobrevivió para morir tres o cuatro días más tarde. Tom sobrevivió para morir tres o cuatro días más tarde. Todos los hombres que lucharon en helicópteros en Vietnam y regresaron, comprenden y aprecian una vida que muy pocos conocen. Nadie reconocería a aquellos jóvenes llenos de pasión. La mayoría de ellos han cumplido los 50, el pelo se les ha tornado gris y han perdido la forma. Viven en sus casas como todo el mundo y muchos de ellos tienen hijos que juegan con patines y llevan vaqueros. Pero que tienen la misma edad que ellos tenían cuando fueron a la guerra. La guerra de Vietnam será recordada por muchas cosas. Una fiera guerra en la jungla. Una guerra para detener al comunismo. Una guerra que dividió a Norteamérica. Para la mayoría de los estadounidenses, aquella terrible experiencia fue conocida a través del televisor, con imágenes de cielos repletos de una maravilla técnica moderna. El helicóptero. Pero para sus tripulantes, Vietnam fue una experiencia mucho mayor. Fue su experiencia personal. Fue su experiencia personal. Sabía que las cosas se estaban poniendo serias en el sudeste de Asia y me imaginaba que mi momento se acercaba. Estaba seguro de que la guerra de Vietnam se acabaría dentro de un año. Va en serio. Si apretamos el gatillo es para disparar balas, cohetes y soltar bombas. No me gustaba que matar fuera algo tan normal como beber agua. No recuerdo haber visto nunca a alguien y haber disparado contra él. Veía destellos en la selva y contra eso disparaba. No había duda de que el 99% de la gente que salía de las escuelas de vuelo iría destinado al Vietnam. Cuando despegábamos y empujábamos la palanca para avanzar, la sangre me llegaba hasta los pies. No parecía que fuera a explotar, pero la verdad era diferente. Guerra de helicópteros en Vietnam. Capítulo 2 En los últimos años de la década de los años 60, más soldados, suministros y unidades de helicópteros fueron enviados a Vietnam para detener el avance de las fuerzas comunistas. En este mar de incertidumbres, las tripulaciones de helicópteros tenían que hacer frente a múltiples amenazas, desde ser derribados hasta conseguir que despegara su pesada nave. Cuando se empieza a volar en Vietnam debido al clima, la humedad, la densidad del aire, la altura a la que estábamos, etc., te das cuenta de que te falta potencia para despegar. Entonces lo que hacíamos era recorrer la pista hasta que conseguíamos la suficiente sustentación para el despegue. Había algunos a quienes no les importaba nada, pero eran pocos. La mayor parte de los hombres que conocí no dudó nunca en realizar su trabajo. No dudábamos en hacer todo lo que fuera por proteger a nuestros soldados. Una de las más extrañas adaptaciones cuando estábamos en Vietnam era acostumbrarse a la muerte. Estaba en todas partes. Al principio hacíamos como si no nos afectara para llevar a cabo las misiones diarias. Con el tiempo dejabas de preocuparte y te hacías insensible. Mientras siguieras viendo la muerte, significaba que podías volar, cumplir tu misión y acabar el día. No me gustaba que matar fuera tan normal como beber agua. No era más que un deber con el que había que cumplir. No se sentía nada. Pero al cabo de 30 días de estar lejos de allí, te miras al espejo y te preguntas si ese eres realmente tú. No tenía importancia si no le tocaba a un amigo, a un camarada o a un aliado. Pero no se sentía remordimiento si se disparaba contra el enemigo. Eso era lo peor que nos ocurría. El tripulante jefe y el artillero bajaban a tierra y corrían junto al helicóptero hasta que estábamos en el aire. Y luego saltaban dentro. Al pequeño helicóptero Hughes le llamaban Lodge, acrónimo en inglés de Helicóptero Ligero de Observación. Incluso aunque fuera armado, era utilizado principalmente en misiones de reconocimiento. Al principio los aviones armados eran juiz estándar de la serie B o C, con soportes para cohetes, minicañones y morteros. Con esta configuración los pilotos del ejército tenían una precisión de tiro mortífera y proporcionaban un muy buen soporte de proximidad a las tropas de tierra. Más adelante, la Bell Helicóptero se basó en los mecanismos Telhui y desarrolló el helicóptero artillero Cobra. Apenas cabían los pilotos en él, era muy esbelto, rápido y mortífero. El Cobra hizo su primera aparición en combate a finales de 1967. Junto con los pequeños Hughes de observación, estos dos helicópteros fueron conocidos como grupos de caza, los famosos Hunter Killer. Formábamos un grupo de Hunter Killer cuando íbamos en busca del enemigo y no teníamos idea de dónde estaba. Lo normal era volar a pocos metros del suelo, buscando pistas y huellas en el suelo. Los Cobra volaban a nuestro alrededor, siempre nos tenían a la vista. Cuando me disparaban, los Cobras respondían. Si nos alcanzaban, soltábamos humo y nos largábamos de allí. Todo lo que llevaba a bordo era un observador con una AR-15. Normalmente llevábamos unas 15 o 20 granadas de mano apiladas entre nosotros. Todas eran de clases diferentes, incendiarias, de fragmentación. Si el enemigo se escondía en el río, les lanzábamos granadas de impacto. Los Cobras llevaban ametralladoras eléctricas y minicañones. Con los minicañones disparábamos contra gente que estaba a un metro de nosotros. Con los cohetes debíamos tener un poco más de cuidado. Pero con los minicañones podíamos apuntar y disparar a la gente que estaba dentro de las líneas de trincheras. Los minicañones eran la mejor arma. Cuando te vio las armas, te buscaban a los malos. Y nos encontramos. Estaban fáciles de encontrar. Estaba sorprendido en cómo nuestros pilares de armas, nuestros comandantes de aeropuerto, cómo acuerdos eran con sus roquets y minicuns, y cómo mucha devastación un helado de Huey puede darse. Es una arma muy letalosa en sus manos. Algunas misiones hacían recordar lo vulnerables que eran los helicópteros en combate. Una de nuestras misiones, una muy importante, era recuperar helicópteros cuando eran derribados o habían tenido fallos mecánicos. En otras palabras, no queríamos abandonarlos o destruirlos. Las misiones de recuperación eran de las más importantes. Lo único malo era que te preguntabas por qué lo habían derribado. Y también si todavía estaba por allí el que había dañado el helicóptero que tenías que recuperar. En esas misiones llevábamos otro tripulante, un artillero. Disparaba desde la parte trasera. Durante cierto tiempo nos pareció raro que el artillero trasero pudiera causar daño al enemigo. Y ellos lo supieron. Así que nos dejaban ir solos, a no ser que dispararan muy bien. Claro. Otras misiones eran un poco más extrañas. Cuando íbamos a una posición avanzada, a veces llevábamos animales vivos. Muchas veces hacíamos paracaídas artesanales para lanzar las vacas, cerdos o lo que fuera. Teníamos la esperanza de que los mantuvieran en el aire lo suficiente. A los pollos los soltábamos en caída libre. Era curioso verlos bajar. Aleteaban durante los primeros 10 segundos. Luego recogían las alas y caían en espiral. Como una bomba. Realizamos bastantes incursiones de artillería. Consistían en colgarles cañones y munición por la panza a 5 o 6 Chinook. Se aseguraba una zona de aterrizaje y allí descargábamos la unidad de artillería. Luego volvíamos a recogerlos, después de que hubieran disparado contra sus objetivos. Así se desconcertaba a Charlie, los norvioznamitas, porque les hacíamos creer que el lugar de aterrizaje era una zona operativa que debían visitar. La mayoría de las veces se les dejaba trampas explosivas para cuando fueran por la noche. Los dos mejores helicópteros del ejército eran el Chinook y el Hui. Lo demostraron en Vietnam. La muerte era una compañera constante y aleccionadora. Cada uno de los tripulantes de helicópteros tenía su propia forma de enfrentarse a ella. Era una sensación terrible, no puede ser descrita. Es terrible saber que has matado a alguien. ¿Estaría casado?